No, nosotros nos preparamos para ser parte de un equipo que transforme Salta, venimos haciéndolo hace mucho tiempo que hemos tomado la decisión de hacer política en un sentido progreso y lógicamente estamos preparados para asumir cualquier tipo de desafío en lo legislativo, en lo ejecutivo, me parece que tenemos una gran oportunidad por delante pero que necesitamos construir bases sólidas que nos permitan, como te decía hace rato, desde lo macro hasta lo más chico también, interpretar cuáles son las demandas hoy que te plantea la gente. Bueno, en el Consejo, ¿cuántas bancas tienen ustedes, por ejemplo? Dos. Dos. El diputado llegó a Morelos y renunció ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste hasta un cargo legislativo y después al final no asumió? La idea era estar ahí, pero bueno, en el medio de una conversación con el gobernador, poner en valor esto de lo pateco, que me parece que es algo maravilloso, que le da oportunidades a mucha gente, además digo, una oferta educativa diseñada en función del mercado productivo, del aparato productivo local, ¿no? Sí. Eso es tremendo, economía de conocimiento y un montón de cosas. Y bueno, en esa conversación el planteo fue, mirá, la verdad que no podemos dejar que esto caiga en saco roto, no podemos dejar que esto se paralice, viene muy bien y necesitamos profundizar esta línea de gestión. Y bueno, en ese marco consensuamos la renuncia a diputados. Porque está llegando a diputados, es un objetivo que para Libre del Sur es de crecimiento y de repente estaba bueno también como alternativa. No, por supuesto, pero digo que en esto hay que entender que somos parte de un equipo. Digo, solo no se salva nadie y muchas veces las mezquindades partidarias o priorizar el personalismo o la estrategia, la apuesta más individual, me parece que no está bueno. Hay que aunar esfuerzos en ese sentido porque solo no se salva nadie.